Bien amigos de Pío Deportes, estamos en el techado del ensanche Luperón con Wilson Ortega, mejor conocido como Popó. Wilson, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias hermano, un placer a usted que me dio la entrevista. Wilson, nos hemos enterado de que tú eres fundador, igual que Pedro Pérez, de esta Liga de Los Pedrosos. Bueno, háblanos de cuál ha sido tu empeño y tu desarrollo en esta Liga. Bueno, yo ingresé a la Liga, inmediatamente Pedro armó el equipo, dijo que íbamos a hacer una Liga a Los Pedrosos y me dijo que me necesitaba porque nosotros somos amigos de hace mucho tiempo y nos hemos llevado bien. Yo sé que Pedro siempre ha tenido buena iniciativa con el deporte. Nosotros siempre estamos poniéndonos de acuerdo, yo soy miembro de la directiva. Cuando siempre falta un jugador, llamarlo a ver qué pasa cuando hay conflictos de baquebol, de juego, siempre bajar las aguas cuando hay problemas. También cuando un jugador se cae, animarlo a que siga jugando cuando un equipo pierde. Siempre trata de reestructurar a los equipos cuando pierde. O sea, como una mano amiga en todos los equipos. A pesar de que nunca siempre jugamos del mismo equipo, pero siempre nos llevamos bien y siempre aportamos a la Liga lo mejor, lo más que se pueda. Siempre llegando a veces un chintarde, pero siempre llegando a la Liga. Siempre. ¿Qué motivó a Wilson Ortega ser parte de esta Liga a Los Pedrosos? Bueno, a mí siempre me ha gustado el balonceto, pero el compañerismo que siempre tenemos, la amistad que Pedro y yo tenemos. Cuando él me habló de la Liga, yo sí le dije, Pedro, sí, yo te apoyo. Vamos a darle, que se va a formalizar bien la Liga. La Liga va a pasar bien. Ya hemos hecho unos cuantos torneos y sí, ha pasado bien. A pesar de unos cuantos conflictos que siempre pasan, pero eso se queda en la cancha. Cuando salimos siempre somos todos hermanos, Los Pedrosos siempre. ¿Cómo has manejado eso que tú destacas de los conflictos para que los muchachos no crean ningún tipo de enemistad y que las cosas sigan normales y que la Liga siga su curso sin ningún tipo de problemas? Yo siempre, si por ejemplo uno de los compañeros se pelean o se ofenden, yo siempre voy, hablo con uno primero, después hablo con el otro y después tratamos de hacer una reunión en el centro de la cancha y hacemos que entre todos los compañeros se den la mano. Porque no podemos, si somos un equipo, no podemos tener enemigos. Siempre tiene que haber una amistad como amigo y como hermano en la cancha y en el juego. Como en la Liga Los Pedrosos, que somos toda una familia, somos hermanos dentro y fuera de la cancha. ¿Cómo ha sido el respaldo de las instituciones privadas y también de algunas instituciones públicas, como lo son la Policía Nacional en esta Liga Los Pedrosos? ¿Cómo ha sido ese apoyo? Siempre nos han tratado bien, nos han apoyado. Tenemos el apoyo, teníamos el apoyo de Chicle Adam, pero ya esa compañía, no sé qué pasó. Pero siempre Pedro se la buca con su contacto fuerte que él tiene. Siempre hemos tenido respaldo y el respaldo de nuestros compañeros, que siempre dicen que sí cuando la cosa falta. Opo, ya una palabra de exhortación a los que viven acá en el ensanche Luperón Luperón y a todos los que viven en este entorno para que vengan a apoyar este torneo de la Liga Los Pedrosos. Bueno, que se den cita los lunes de 6 a 8 y 30 de la noche, como un torneito familiar. Pueden asistir con su familia, que se van a divertir. Gracias. Estuvimos conversando con Wilson Ortega Popó, quien hablaba del torneo La Liga de Los Pedrosos, que se realiza en el techado del ensanche Luperón. Para Pío Deportes, David Hernández. Gracias. 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 Gracias.